¿Qué es lo que va a hacer México? ¿Quién va a determinar si el general Cienfuegos o quienes resulten en esta investigación son culpables? ¿Y quién los va a sentenciar en su caso? Pues la autoridad mexicana. Suena muy bien el discurso. No podemos criticar la defensa de la soberanía mexicana, ¿verdad? Pero aún así quedan muchas dudas, canciller Ebrard. Después de la festejada detención, aunque no en México, de Salvador Cienfuegos, un conocido exfuncionario de Enrique Peña Nieto que lo defendió a capa y espada de los ataques, por decirlo menos, de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y que además se convirtiera en una figura turbia por su férrea oposición a involucrar al ejército mexicano en las investigaciones para esclarecer ese caso, resultó que todo fue pólvora mojada. El gobierno de México pidió y casi exigió al gobierno de Estados Unidos se liberara a Cienfuegos de todo cargo para que en México se le abriera una investigación para evitar que, según nos dicen, la soberanía de nuestro país quedara mal parada, digamos. Lo que no nos resolvió el canciller Ebrard es el por qué prefirieron que Cienfuegos saliera completamente libre en vez de dejarlo seguir un proceso ya adelantado en Estados Unidos, eso al menos en lo que México le integraba una investigación suficientemente sólida y que le permitiera tras una extradición a nuestro país pasar del aeropuerto a prisión y no a su cómoda casa, como sucedió, abriéndole la libertad de acción en búsqueda de limpiar su nombre, condiciones muy diferentes a las que enfrentaba como acusado ya de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Disculpe usted, canciller Ebrard, pero tal como se hicieron las cosas, parecería más una negociación con Estados Unidos para que no se involucre a exfuncionarios del expresidente Obama incómodamente cercanos a Cienfuegos. No quisiera pensar mal, pero esto tiene una muy mala pinta. ¿Qué opinan ustedes? Así comienza En Contacto.